Un Nuevo Tiempo, Jesús Ali, Gobernador, Compromiso por Tabasco. ¡Volvemos por Enrique Peña Pimiento y volvemos por Nuno Ali! ¡Luncia! 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 Hoy vengo aquí a comprometerme con quien seguro estoy, será el próximo gobernador de Tabasco. Porque quiero comprometer una alianza indisonable para que en esta zona se construyan seis distribuidores viales. Entre el boulevard Adolfo Ruiz Cortines y las avenidas Usofacinta, Paseo Tabasco, Universidad, Las Calles Morales, Camila y Madero. Me vengo a comprometer también a modernizar y ampliar la carretera de Villahermosa al municipio de Cárdenas. Porque Tabasco requiere una relación de cooperación y no de conflicto con la federación. Porque Tabasco requiere todos y cada uno de los programas y de los compromisos que ha expresado puntualmente Enrique Peña. Que si Enrique Peña va a ampliar el programa de oportunidades y Jesús Salí tiene el programa para mujeres microempresarias, van a ser mucho más mujeres las que sean apoyadas por esta infraestructura para el desarrollo, federación y Estado. Que si Enrique Peña ha hablado de apoyar a los jóvenes, y aquí vamos a romper lejos con 180 mil becas para nuestros jóvenes, van a ser mucho más jóvenes que sean beneficiados por estos apoyos. Que si Enrique Peña ha hablado de mejores carreteras, el gobierno de Tabasco tiene que entrarle con las carreteras internas, con los caminos pasencheros y con el fondo de pavimentación que vamos a crear. Con la Secretaría del Agua para que tenga una mejor relación con la legislación. ¡Golta! 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 nos hemos querido decir estas palabras. Vamos a votar por Enrique Peña Nieto para que sea el chulo presidente de la república. ¡Golta! 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 banget! ¡Vamos a ganar! ¡Que viva Chucho Lí! ¡Que viva Enrique Peño Nieto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!